Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo con mucha claridad que no siente celos de Kate El Castillo, y para ella no es más que un rumor la relación entre la actriz y él. Tanto así como una relación, no hay relación. No sé qué tan ciertos, qué tan reales sean esos mensajes. No tengo nada en contra de la señora, no tengo celos, admiro su trabajo. Como mujer trabajadora vuelve a circular en los medios de comunicación el momento en que Coronel habló sobre la actriz y Joaquín Guzmán. Se le dijo que él expresó mucha admiración y cariño por la actriz, pero Emma dijo que lo único que siente hacia Kate es admiración. Ad Choices Advertising Real Invented by The Escape nos ayudó con dinero de Guzmán se le preguntó si cree que ella se benefició económicamente con dinero del señor Guzmán, y contestó muy segura por supuesto que no, aunque dijo que sí tenía conocimiento sobre el poder que le dio a ella. Sí tenía conocimiento, punto, para que lo representara en la película que en un futuro se iba a hacer franquicia de comida de Zatavirus. Hay una docena de personas contagiadas la entrevista la dio para Univision, e incluso le dijo al periodista que le parecería bien que Kate la interpretara en una película. Sería un honor que una actriz tan, con la carrera que ella tiene, dijo seria. Publican lista de 31 clérigos verazmente acusados de abusar sexualmente de menores. Emma Coronel habla incluso sobre Donald Trump. La famosa mujer habló y cuso sobre Donald Trump, y la supuesta amenaza de muerte que le habría hecho su esposo. El señor se da demasiada importancia, pero él sería incapaz de amenazar a alguien. Con información de Univision Noticias. Univision Noticias.